que lleva a una niña de 14 años, estudiante ejemplar y aparentemente normal, a quitarle la vida a su madre e intentar hacer lo mismo con su padrastro. Este es el caso de Carly Gred. Mi nombre es Argenis y te cuento acá todos los detalles. Carly Madison Gred, una jovencita de 14 años para marzo del 2024, vivía en el condado de Rankin, Mississippi, Estados Unidos, que para el 2020 tenía una población de aproximadamente 157.000 habitantes, siendo el condado más poblado del estado, constituido por grandes extensiones rurales, donde proliferan las actividades recreativas al aire libre, ya que está rodeado de inmensos bosques nacionales, un embalse artificial de 133 kilómetros cuadrados, y posee el río Pearl, que es el segundo más grande de la región. Carly vivía en la tranquila comunidad de Brandon, un lugar muy acogedor y apacible. Allí compartía su vida con su madre Ashley Smile, de 40 años, y su padrastro Head Smile, de 39. A simple vista, parecían una familia feliz y unida. Nada indicaba que detrás de esa fachada acechaba el mal. La chica era una brillante estudiante del segundo año en la Northwest Rankin High School. Era descrita como una alumna excepcional, con un rendimiento académico sobresaliente, Además, su comportamiento era muy amable y tranquilo. De hecho, había sido promovida de grado, pasando directamente de tercero al cuarto. Esta adelantada trayectoria académica, se vio coronada por reconocimientos como estudiante del mes, y en alguna ocasión, estudiante del año. En cuanto a su madre Ashley, ejercía como profesora de matemáticas en el mismo instituto donde estudiaba su hija, habiendo sido reconocida como maestra del año en el 2022. Amaba su profesión y se le consideraba una docente muy respetable, además de persona admirable, amable y querida, tanto por la comunidad educativa como por sus vecinos. Ashley había tenido una relación amorosa con Kevin Gred, con quien tuvo dos hijas, siendo Carly la menor. Su hermana mayor falleció en el 2014, y al poco tiempo la dama decidió separarse de Kevin, puesto que el hombre presentaba comportamientos muy alejados de lo que se espera de un padre ejemplar, como el consumo de sustancias prohibidas y otros actos impropios. Unos años después, la docente conoció y se casó con Gred Smile, un hombre amoroso con quien se entendió desde el principio, y que quiso a Carly como si fuera su propia hija, proveyéndole todo lo necesario para una excelente crianza. Esta era la que se podría catalogar como una familia ejemplar. Sin embargo, la separación de sus padres y la pérdida de su hermana habían afectado profundamente a Carly, sumiéndola en episodios depresivos que, no obstante, gracias a la atención y medicación adecuadas, logró superar. Uno de los medicamentos que recibía era el antidepresivo Lexapro, el cual en marzo del 2024 le había sido cambiado a un fármaco diferente, coincidiendo esto con el hecho de que una semana después ocurriría la tragedia. El 19 de marzo de este año 2024, aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde, Gred Smile, padrastro de Carly, llamó angustiado al 911, reportando un turbador suceso. Carly le había quitado la vida a su madre, Ashley Smile. La policía acudió presurosa y cuando arribaron a la casa, tristemente encontraron a la dama sin signos vitales y a su esposo Gred, tirado en el piso, emanando líquido hemático debido a un impacto de bala recibido en el hombro. El padrastro, mientras era atendido, le contó a los agentes que llegó al hogar a las 5 pm y apenas abrió la puerta de entrada, Carly le disparó a muy corta distancia sin impactarlo. Él, con rapidez felina, se abalanzó sobre ella, forzajearon arduamente, pero aún así la muchacha pudo presionar el gatillo dos veces más, logrando alcanzarle en un hombro, hecho que no impidió que, dada su mayor fuerza física, pudiese dominarla y desarmarla. Por ello, Carly, desconcertada y gritando, salió corriendo con el hombre persiguiéndola, pero la chica pudo saltarla cerca de la vivienda y se escabulló en las calles. Hed volvió a la casa y comenzó a revisarla, hallando finalmente a su esposa fallecida en el piso del cuarto de su hija. Se aproximó a ella y al verla más de cerca, notó que tenía tres perforaciones y también determinó que ya nada podía hacer por salvarla. Fue en ese momento que el hombre llamó angustiado al 911, presentándose a los pocos minutos la policía y varias ambulancias. Los agentes, al escuchar este relato, comenzaron a buscar a Carly por los alrededores. A los vecinos les dijeron que permanecieran en el interior de sus casas y cerraran todo porque había un delincuente suelto. Incluso acudió un helicóptero, lo que permitió rastrear más fácilmente a la fugitiva hasta que finalmente la chica fue atrapada una media hora después de lo sucedido a unos dos kilómetros de su casa. La jovencita no puso resistencia, se le esposó y la llevaron a una cárcel juvenil del condado. Posteriormente se supo que una vez dejó inerte a su madre, Carly le escribió a su padrastro haciéndose pasar por Ashley y combinándole a volver al hogar. Por su mente pasaba la idea de emboscarlo. Luego llamó a una amiga diciéndole que viniera rápido a su casa, que tenía una emergencia y la necesitaba. Esta amiga solidaria acudió rápidamente a la vivienda y una vez allí, Carly la condujo al cuarto y le mostró a su madre sin vida sobre el piso. La chica asustada y sorprendida no podía moverse ni creer lo que veía, por lo que se escapó presurosamente. Minutos después fue que llegó Head y ocurrió lo que ya les relaté, su enfrentamiento con la chica donde salió herido. Parte de estos sucesos quedaron grabados por una cámara de seguridad que había sido instalada en el interior de la vivienda, donde se muestra el comportamiento de Carly que la compromete totalmente. Acá puede verse a la madre de Carly dirigirse al cuarto de la chica, donde encontró restos de sustancias prohibidas y un celular secreto que usa para comunicarse con un novio no aprobado por su mamá. De pronto entra Carly y se dirige a su cuarto. Allí nota que su madre está revisando sus cosas, algo que no le gustó. Tuvieron una pequeña discusión de la cual la chica logró escabullirse. Se dirigió al cuarto de su madre a buscar el arma que la dama guarda bajo el colchón como medida de protección. Luego, la muchacha regresa a la cocina llevando algo a su espalda, se asoma para constatar que no hay nadie y luego se dirige a su cuarto donde su madre sigue revisando. Detona el arma por primera vez, se oyen gritos el grito de su madre y luego la chica acciona el arma por una segunda y tercera vez. Los perros se inquietan ante el sonido. Carly regresa a la sala y envía los mensajes a su padrastro y a su amiga con total sangre fría. En las primeras informaciones proporcionadas por las autoridades, estas no mencionaron alguna probable causa por la cual la chica actuó como lo hizo. Sus compañeros de estudio manifestaron sorpresa y estupor. Carly no había dado ninguna bandera roja que indicase que tenía problemas en casa o que estuviese planeando su accionar posterior. En el colegio Northwest Ranking High School, donde estudiaba la joven y trabajaba su madre, todo era dolor y sorpresa. Las caras de las personas reflejaban la conmoción que todos sentían y las preguntas se agolpaban en sus mentes. Con Carly encarcelada en la prisión de menores, esa misma semana se decidió juzgarla como adulta bajo los cargos de asesinato, intento de asesinato y manipulación de pruebas. Ante esto, ella se declaró inocente y se le fijó una fianza de un millón de dólares que, desde luego, no pudo pagar. El juez pensó que podría ser un peligro para la sociedad. Ahondando las investigaciones, la policía descubrió que ante sus conocidos, Carly con frecuencia se expresaba mal de su progenitora, mostrando enojo hacia ella e incluso un amigo manifestó que mencionó que estaba planificando quitar a su madre del camino, pero el muchacho pensó que solo bromeaba. El testimonio de otro amigo de la chica ayudó a la policía a descubrir el móvil que tuvo la adolescente para cometer el crimen. Según las autoridades, Ashley, revisando el cuarto de Carly, descubrió restos de sustancias prohibidas, cigarrillos y un celular desconocido que la joven utilizaba sin que su madre supiera y que supuestamente le había dado un novio. Ante esto, tuvieron una fuerte discusión, por lo cual la joven fue al cuarto principal, tomó el arma y ya sabemos lo que hizo después. Ese mismo amigo manifestó que la acusada había comenzado a consumir sustancias estupefacientes hacía poco. En sus declaraciones, la muchacha manifestó que Ashley y Head tenían comportamientos impropios con ella, pero las indagaciones permitieron concluir que esto no era cierto y solo era un intento desesperado de la joven para escurrir el bulto. Posteriormente se le ofreció un acuerdo para que se declarase culpable a cambio de recibir 40 años de pena, pero ella no aceptó y se dispuso a afrontar el juicio. En el mismo, la defensa basó su estrategia en lograr que Carly fuese declarada no acta para hacer juzgada debido a trastornos mentales que no le permitieron distinguir entre el bien y el mal cuando cometió el crimen. Para ello incluso contrataron a un psicólogo infantil, el cual examinó a la joven y trajo a colación su pasado de desequilibrios mentales, por el cual tuvo que ser sometida a tratamiento y recibir medicación. Según el dictamen de este psicólogo, ese día y hora tuvo un episodio de psicosis que, unido al estrés emocional que la aquejaba, la llevó a agredir a su madre. Para reforzar esto, la defensa agrega que incluso la chica no recuerda nada de lo que ocurrió ese día. Incluso su padrastro Head, en un hecho muy sorpresivo para todos, apoyó a Carly y el dictamen del psicólogo. Sostuvo que la muchacha era muy cariñosa, amorosa y que ella y Ashley se amaban. No obstante, los profesionales asignados por la corte tenían una opinión diferente. Luego de someter a Carly a exámenes psicológicos, concluyeron que la chica sabía perfectamente lo que hacía el día y hora de los hechos. Y no solo eso, que lo había planificado todo cuidadosamente con premeditación y alevosía. Igualmente, la fiscalía indicó que la actitud palpada en el video de la Cámara de Seguridad dejaba claro la sangre fría de Carly y su total falta de remordimientos por lo que había llevado a cabo. Algo que tampoco la ayudó fue su comportamiento ante la corte en la cual en ocasiones se le veía reír como si todo se tratase de una broma. Por cada uno de estos argumentos, la chica fue declarada culpable de todos los cargos el 20 de septiembre de 2024, ya teniendo 15 años, y luego, en la fase de sentencia, fue condenada a la mayor pena posible para un menor de edad, la de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pero, no conformes con el veredicto, los abogados defensores de la joven están solicitando un nuevo juicio, exponiendo que hay nuevas pruebas y elementos que seguramente producirán un resultado diferente. También sostienen que algunos testigos de la defensa no fueron considerados y que por ello la chica no recibió un proceso justo. La abogada defensora alega que no se consideró la enfermedad mental de Greb, la relación amorosa que sostenía con Ashley y Head, la ausencia de cargos criminales previos, la ausencia de violencia previa y un buen historial escolar. Además, indican que a los 14 años, una chica no es apta para dar el consentimiento o no acerca de un acuerdo judicial. Recordemos que se le propuso llegar a un acuerdo para declararse culpable a cambio de 40 años de pena. Indicaron que a esa edad no es lo suficientemente madura para comprender los cargos por los que se le acusa. En las semanas que vienen se conocerá si la justicia acepta iniciar un nuevo juicio para Carly. Lo cierto es que este es un caso muy triste, muy polémico y controversial. Hay muchas preguntas que se hace la gente. Es casi inconcebible que alguien a tan corta edad pueda haber actuado como lo hizo esta muchacha, aunque cada vez se ven más casos similares e incluso peores, lo cual parece indicar que el actual modelo de sociedad en el que vivimos está en decadencia. Valdría la pena hacer un estudio profundo para saber las razones y actuar para corregirlas. Gracias amigos por su atención y les invito a suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que llegue a otras audiencias. Saludos y hasta el próximo caso.